Buenos días, muy buenos días. No cabe la menor duda que el yacimiento de la Bastilla de Totana es un referente esencial en la cultura argárica y uno de los más importantes depósitos arqueológicos de Europa. El yacimiento, que ocupa más de 4,5 hectáreas, ha sido objeto de numerosos estudios e investigaciones. Desde sus primeros análisis, en el año 1869, por parte del ingeniero don Rogelio Hinchaurrendieta, que excavó 18 tumbas y dos cistas de enterramiento y que publicó la primera monografía, convirtiendo así este conjunto arqueológico en el primer yacimiento argárico monografiado. Desde entonces, ha sido objeto de numerosos trabajos e investigaciones por destacados arqueólogos, como los hermanos Siret, principalmente Luis Siret, Juan Cadrado, Carlos Posat o Julio Martínez Santolalla, pasando por distintas épocas y vicisitudes hasta llegar a 2008 con el proyecto más determinante de excavación por parte de Vicente Llull, Rafael Micó y otros arqueólogos del equipo de arqueología de la Universidad Autónoma de Barcelona. La Bastilla, señoría, fue elegida entre los grandes descubrimientos arqueológicos de 2012 por la prestigiosa National Geographic. Desde 2008, La Bastilla aspira a ser un gran parque arqueológico que aúne museo monográfico, un centro de investigación y documentación y un yacimiento acondicionado para sus visitas turísticas. Ha sido y es La Bastilla un elemento clave para conocer y entender esa cultura de la Edad del Bronce que toma su nombre del poblado almeriense del Argar y que se extendió por el sureste peninsular, fundamentalmente por las provincias de Almería y Murcia, parte de Granada, Jaén y Alicante. Y hay autores que fijan el origen de la cultura argárica en la región de Murcia, concretamente investigadores como Salvador Fontela y Juan Antonio Gómez llegan a fijar a Lorca y su entorno como la zona primigenia de la cultura argárica. De una forma u otra, lo realmente cierto es que La Bastilla, que tuvo su época de esplendor entre el 2200 y el 1550 a.C., este yacimiento es imprescindible para conocer el desarrollo de la vida sedentaria y el urbanismo, el despegue de la metalurgia y la formación de las desigualdades políticas y económicas. Es considerado así este yacimiento, ubicado en la Sierra de Tercia, a unos seis kilómetros de Totana, uno de los asentamientos más importantes de la prehistoria europea. Como hemos dicho, el yacimiento ha sido objeto de numerosos estudios e investigaciones, pero esa misma proliferación de estudios ha sido, a veces, perjudicial para el propio yacimiento, ya que eso ha permitido que los numerosos hallazgos se hayan repartido por diversos museos españoles y europeos, e incluso haya favorecido la aparición de fraude y engaño, como los protagonizados por los famosos curro y rosao, que vendieron gran cantidad de piezas falsas supuestamente provenientes de La Bastilla. Por otra parte, si tenemos en cuenta las piezas localizadas, sorprende la amplitud de su diáspora, ya que hay constancia de ellas en los museos de Murcia, de Bruselas, de Gante, en el Arqueológico Nacional de Madrid, en Almería, en Lorca, en Cartagena, etcétera. Es muy probable que los hallazgos iniciales de Hinchorrendieta se hayan perdido para siempre, mientras que permanece incierto el paradero de los descubrimientos de Cuadrado, Martínez Santaolalla y Jordá. Después de su declaración como bien de interés cultural y con la puesta en marcha del Centro de Investigación, así como en los trabajos del Grupo de Arqueología Social Mediterránea –ASOME– de la Universidad Autónoma de Barcelona, La Bastilla se ha convertido en uno de los yacimientos argáricos más conocidos y estudiados de Europa. Destacar que, junto a la Universidad Autónoma de Barcelona, colaboran en las investigaciones las universidades de Kiel, Inbru, Stuttgart, Tübingen, Cambridge o Arizona, junto a otras instituciones científicas. Indudablemente es necesario apoyar y consolidar el yacimiento argárico de la partida. Sí, es necesario porque, tristemente, nos encontramos aquí con otro ejemplo de la mala praxis que la Consejería de Cultura ha seguido con el patrimonio regional. Es un ejemplo más del abandono y la falta de interés que el Gobierno regional ha tenido en la investigación arqueológica, con la riqueza patrimonial de nuestra región, que ha sufrido un amandoro continuo y permanente, como podemos comprobar, en San Esteban, en los restos de Joven Futura, en el yacimiento ibero-romano de Fortuna y tantos yacimientos arqueológicos que han quedado en el más absoluto abandono y ostracismo. Por eso vamos a apoyar esta moción, porque nosotros sí creemos en la necesidad de proteger y consolidar nuestro patrimonio, porque nosotros sí pensamos que es importante conocer nuestra historia y preservar los hallazgos que testifican nuestro pasado, porque estimamos que es necesaria una política cultural coherente y planificada, porque lo cierto es que esto es una muestra más de la política cultural errática que ha seguido la Consejería de Cultura. La bastida se suma así a otros yacimientos semiabandonados o totalmente olvidados, porque ya hace años que la Consejería no invierte, ni apoya, ni investiga, ni promociona este patrimonio. Parece que han quedado en el olvido las palabras del anterior presidente de la Comunidad, cuando Valcárcel decía hace más de un año que su Gobierno, el Gobierno regional, quería dar un carácter prioritario a las excavaciones de la bastida, quería que se convirtiera en un parque arqueológico único en España y uno de los referentes culturales y turísticos de la región. Palabras incumplidas, que no han tenido su reflejo en los presupuestos, como demuestra el hecho de que haya que presentar hoy aquí esta moción para apoyar las inversiones. Por eso, para que la bastida no sea otro San Esteban, vamos a apoyar esta moción. Pero me gustaría que, además de pedirle al Gobierno de la Nación que apoye el procedimiento para la consolidación patrimonial del yacimiento de la bastida en Totana, que el Gobierno regional planifique y plantee un plan de protección, recuperación y promoción de los numerosos yacimientos arqueológicos, algunos tan importantes como la bastida, que al día de hoy sufren el sueño de los justos. Señor Aquilino, la cruda realidad del yacimiento de la bastida es que en este momento los trabajos están paralizados por falta de presupuesto. Esa es la cruda realidad. Voy concluyendo. O sea, no se prevé en principio, únicamente se prevé un presupuesto de en torno a 120.000 euros por parte del Ayuntamiento de Yecla, no previéndose ninguna otra inversión ni por parte de ningún ministerio ni por parte de la comunidad autónoma. Efectivamente, el 1% cultural del Ministerio de Fomento es la solución para este y otros yacimientos. Tengo que recordar que en la anterior etapa de Gobierno socialista y con una delegación de Gobierno socialista fueron muchísimos los yacimientos que tuvieron financiación por parte del 1% cultural. Señor Aquilino, le ruego mire el cronómetro. Concluyo. Señor Aquilino, esto tiene un procedimiento más sencillo, presentar un proyecto a través de la delegación del Gobierno y que la delegación del Gobierno defienda ese proyecto en el Ministerio de Fomento, en el Ministerio de Cultura. Ese es el trámite sencillo para conseguir financiación del 1% cultural. Gracias, señoría. Señor Puján, su turno. Gracias.